Pudienta En una nueva pista Con unos nuevos organizadores Parece ser que va a haber un campeonato De 5 o 6 fechas No nos han dicho exactamente Las fechas ni donde Pero va a haber ahí en Sachila Un lugar que está cerquita del semáforo de Sachila Toda la gente que vive acá en Oaxaca Obviamente ya conoce Sachila A un kilómetro de donde está el semáforo de Sachila Ahí estuvieron las carreras Emocionantes, de verdad estuvo padre El evento Me parece que la pista estaba un poco chica Porque muchos pilotos que entrevisté Me dijeron que Se les hizo muy rápido La vuelta Entonces pues esperemos que para la próxima Ya mejoren un poquito la pista Había mucho polvo Pero la verdad muy buenos pilotos Llegaron unos pilotos que la vez pasada no los vimos Y esta ocasión estuvieron participando Como el Chocolate Estuvo Julio Montana que fue de los organizadores Estuvo el Rondo Estuvo también este El Tigre Que trae un bocho El nombre de su papá Que es un bocho Chris Que la semana pasada corrió Y este También el Mico Que hoy le falló su coche A sus ciudades ganó y hoy le falló Y una sorpresa fue Que llegó nuestro amigo Este Jesús García Con un bocho amarillo Que corrió como exhibición Y ganó la última carrera Pero ya en la puntuación La ganó la Nubis Segundo lugar Toño Y tercer lugar El piloto Rondo De Nochistat Así que les mandamos un saludo Y una felicitación A todos ellos Y a los organizadores Muy buena carrera Esperemos que mejoren las cosas Cada vez Lo que digo yo ahorita Es como para Ir mejorando las cosas No la pista Un poquito más segura Un poquito más larga Pero bueno Ustedes las hacen Yo sé que hacer carreras No es fácil Y yo vi que estaban Así medios complicados Pero bueno Esperemos que la próxima Sea mucho mejor Y bueno Y como pueden ver Estamos aquí Con casa llena En Serviclos Aquí en Prologación De Calzada Madero A esta camioneta Ya le hicieron frenos Ahí le están haciendo frenos A aquella otra camioneta Igual a aquella que está allá Así que ya saben Amigos Usted que va a salir de vacaciones Prepare su coche Con los frenos Los frenos son muy importantes Aquí tenemos rectificador De tambores De discos Hay clutch Para tracto camión Ya sea volteo O Mercedes Ben O Navistar Así que Vengan que voy a poner La foto de clutch Para que usted la vea Y vengan Y les dan sus descuentos Si me hicieron La prueba máxima velocidad Así que Bueno Vamos a comenzar Con Kiki Para ver Que nos va a presentar Y también le voy a preguntar Como le fue Su fiesta de 15 años ¿Cuánto fue? Súper súper bien Me encantó ir hasta allá Felicidades a la quinceañera Pues así es Así es Pues hoy no pude Acompañar a mi buen Rafa Porque ya saben Me fui por allá A vaciar Y a estar en unos 15 años Pero pues Ya no tuvieron Por Claro Por eso Ni podía Ver bien el sol De tanto esmo que había allá Pero bueno Les cuento a todos ustedes Muchísimas gracias A todos Los que nos están viendo Por su celular Por su computadora Ya saben Aquí en su súper programa Máxima velocidad Por supuesto Y pues les cuento Que hoy Hoy les vamos a presentar Lo mejor de las carreras De off-road En la pista Jaguar En Sachila, Oaxaca Así que si tú eres Un aficionado O aficionado A las carreras de off-road No te puedes perder Este súper programa De máxima velocidad Porque aquí Recuerda que te vamos a presentar La carrera de tubulares La carrera de bochos Y la de cuatrimotos Que estuvo muy muy estrepitosa Y además espero Pues que les guste muchísimo Que se queden con nosotros Estos súper 60 minutos Con sus amigos De máxima velocidad Los invito a que nos visiten Allá en nuestro canal De YouTube Por supuesto Ya saben Máxima velocidad TV Síganos Y gracias a todos Por supuesto A los que nos están comentando Y a los que les dan like A nuestros nuevos A nuestros nuevos videos Así que por supuesto Si tú quieres subir Alguna foto De tu carrito Pues adelante La puedes subir Y nosotros la compartimos Y lo mejor de todo Pues también Les cuento Que me pueden seguir En mis redes sociales Recuerden que estoy Como Kiki Rivera En Facebook Como Kikita Rivera En Instagram La original Recuerden Le dan seguir Y yo les doy a aceptar Es privada el perfil Y también en TikTok En TikTok El original Tiene 12 mil seguidores Para que me vayan A seguir De ese lado Y por supuesto Pues les estamos Mandando también Un saludísimo Allá A nuestros amigos De A nuestros amigos De Cuilapan Y de Arrasola Por supuesto Hasta allá Hasta allá Nos andan saludando Por supuesto Les estamos Mandando Estos súper saludos Y pues por supuesto También queremos Que se vayan De aquel lado Con nuestros amigos Allá De Taller Mecánico Chino Racing Que repara Motores De bocho Si tú quieres Que tu bocho Corra a toda velocidad Te vas de aquel lado Mencionas Que nos viste En nuestro programa Máxima Velocidad Y allá te hacen Un súper descuento De cuerda Que están allá en México En la calle Álvaro Obregrón 35 Colonia Santanita Y son expertos En motores Para que se vayan De ese lado Y pues recuerda Nosotros ya estamos Comenzando Rafa Nos están contando Sus súper experiencias Vamos a seguir Escuchando Que tanto nos cuenta Nuestro Rafa Así que No te muevas Quédate aquí Con tus amigos De máxima velocidad Gracias Voy a mandar saludos Porque fíjate que Ya ves que Mandamos saludos A los de Este Cuilapano De este De uno De Michoacán Y de otros Todos me dicen Oye ¿Por qué no nos mandas Saludos Matías De Arrasola A Juanito También de Arrasola Que nos ven Y también los de Sachila Que dicen que también Nos ven Y que les mandan saludos Y que les avisemos Cada cuando va a haber carreras Me dijeron que cada mes Pero no sabemos En qué pista Así que les vamos a dar Sigan nuestras redes sociales Que por cierto Nuevamente Llegamos a más De un millón De alcances En nuestro Facebook Rafael Ángel González Y máxima velocidad De máxima velocidad En el otro Creo que tengo Como 70 mil Pero bueno Ahí más o menos Y les mandamos Un saludo A todos Los que me mencionan A todos Los que me mandan Memes Estoy haciendo Una recopilación De memes Que me mandan Que a ratos Bueno Una semana O dos Les voy a poner Ahí porque La verdad Me divierte Mucho Que me pongan Un chingo De memes Ya saben Que no tengo Ahorita unos dientes Pero ya me los estoy Arreglando Pero me ponen Un montón De fotos De chavos sin dientes Pero las estoy juntando Para que las vean Todos ustedes Y bueno Pues ya creo Que con eso Vamos a arrancar Les mando un saludo A los Mercedes Benz Allá en Petronas Los Aceite Petronas Recuerden que El día 20 de mayo Va a haber un evento Tuning Nocturno Allá en este Taller Mecánico Industrial Y se Ahí en la avenida Número 160 Va a haber Regalos Reconocimientos Y va a haber El Aceite Petronas Que va Posiblemente Traigan el coche Demo de la Formula 1 De Mercedes Benz De eso Están hablando Con las autoridades Para que hoy Se la puedan traer Y ustedes Tomen la foto Con ese coche Y bueno Pues con eso Vamos a arrancar Kikis Porque tenemos Muchos coches Y muchas entrevistas Que presentarles Sale Estamos aquí Serviclush Amigos Un saludo A toda la banda Que está chambeando Ahorita Ahora si Nos dejaron Coches Para que se vean Que están trabajando Venga por su Clush Por su freno Por todo lo que Están en cita aquí A promocación De calzada Madero 1702 A un lado De la U Y bueno Vamos a arrancar Kikis Sale Bueno amigos Acuerden Abrúchense los cinturones Encide su motor Porque esto es Máxima velocidad Serviclush y frenos Te ofrece Reparación general De frenos De frenos Y clutch Rectificado De discos Y volantes Motrices Balatas Tambores Retenes Discos Visítanos En prorrogación De calzada Madero 1702 A un lado Del AU Santa Rosa Teléfono 132 0432 Serviclush Y frenos Taller mecánico Chino Racing Te ofrece Servicio mecánico En general Para todas las marcas De autos Y carnetas Frenos Suspensión Caja de velocidades Reparación De motores Y adaptaciones Para arrancones Y callejeros Visítanos En la calle De Álvaro Obregón Número 35 Colonia Santanita México Teléfono 55-22-58-92-80 Chino Racing Somos tu mejor elección Visítanos